¡Hola! ¿Qué tal? Esto es GoldenDragones y el día de hoy vamos a hacer el unboxing y el review de nuestra última caja de entrenamiento Elis Trainer Box o caja del entrenador de Elite Y pues ya hemos abierto las otras cuatro cajas anteriores Ya estoy considerando también por supuesto las herramientas o el kit de herramientas donde te especifican cómo hacer un deck Ya también abrimos Pokémon GO Así que nos queda por abrir esta Que pues sería lo equivalente a Espada y Escudo Fusión Strike Pokémon Trading Card Game Hasta ahora nos ha fascinado absolutamente todo lo que hemos abierto Nos han salido muy buenas cartas Y por si no has visto los videos anteriores Pues repetimos que se trata de un resurtido de este producto Que ya había salido anteriormente Para todos aquellos que no lo pudieron conseguir Y que el precio es de 50 dólares Cada una de estas cajitas También por supuesto pues tenemos Nuestra guía como en todos los anteriores Y la cajita También con sus respectivos detalles metalizados Creo que no les enseñé el interior de esta A ver, vamos a ver, vamos a ver si se enfoca Sí, perfecto Este solamente trae 8 Posture Packs Fichas de juego Nuestros daditos de juego Separadores Separadores Al igual que todos los demás Nuestras cartas de energía Que no vamos a desperdiciar mucho tiempo Ya sabemos otra vez Una vez más Como son pues las cartas de energía Las sleeves Y los sobrecitos de la expansión Fusion Strike Este pues tampoco nos trajo carta en sobrecito Como pues las otras dos Perdón, solamente uno Solamente uno Que fue el de Astro Riders No nos contuvo una carta en sobre Pero todos los demás sí Entonces este Pues eso sí me gustó bastante ¿No? Vamos a proceder A abrir los Posture Packs Hasta ahora me parece Que este es el Más sencillo De los que hemos Mostrado en los videos Sobre todo porque Tiene solamente 8 Posture Packs Y no trae carta en sobre ¿No? Carta adicional pues Vamos a ver Snorlax Ok Ok Choro Ah, no es que no enfocarlo Schmorris Cliffhine Se pegó Toto Bael Y un poderosísimo Golem Golem Ah, qué curioso Es la segunda vez Ah, bueno Es no Bullsup Me gusta Es la segunda vez Que nos pasa esto Que nos sale La carta común Y la carta pues Olo ¿No? Y finalmente Rallaboom No 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 Aquí tenemos Pues sí creo que Definitivamente esa es la caja más sencilla No me parece que De momento Haya justificado pues los 50 dólares Pero Digo todas las demás Estuvieron espectaculares No tengo quejas en cuanto a las Y al final pues Digo sabemos que cuando se trata De Buster Packs pues es una Cuestión de suerte pura y meramente Ok Butterfree Estamos llegando al final De nuestros Buster Packs De esta última caja De entrenamiento De entrenadores Y aquí tenemos Dynamo Sorda Ok Eso Chandelure Me gustan mucho las cartas Que se sienten así Sí creo que ya Creo que ya se compuso este asunto Con estas dos cartas Me hubiera gustado Al menos dos Buster Packs Adicionales Una carta en display No sé Y aquí vamos de nuevo Con el penúltimo Sobre Y finalmente El último Sobre Esperemos que nos salga Algo que valga la pena Y si no pues ya Ni modo Creo que En general Todos los sobres Estuvieron Espectaculares De las otras cajas Este sí fue un poquito Más sencillo Aquí está Toxel Totodial Cobopus Y Pues sí Sí definitivamente Esta fue la caja Más sencilla De todas De todas las que Abrimos De entrenamiento La que más me gustó Sin lugar a dudas Fue la de Pokémon GO De hecho La volvería a comprar Solamente por Los Buster Packs Y pues para tener Otra caja adicional Me gustó En general Este concepto Que Pues para todas Las personas Que Quieren Abrirse A este nuevo mundo ¿No? Muy atractivo El precio Pues Sí se me hace Un poco caro Más que nada Porque son Muchos Estamos hablando De que Fueron Cinco cajas Ya considerado La de Herramientas Entonces Este Sí vienen Muchas cartas Viene Bastante Surtido Sobres Fichas Viene todo Pero son Muchos Entonces Estamos hablando De que Te estarías Gastando 250 dólares Solamente En las cinco Cajas De estas Expansiones De entrenamiento Y Que sería lo Equivalente A cinco mil Pesos ¿No? Entonces Sí se me hace Un poco caro Honestamente Pero Creo que Es un producto Que puede Valer la pena Cuando quieres Incursionar Y repito Sin lugar a dudas Mi favorito Fue el de Pokémon GO Que lo pueden ver En mi lista De videos Y pues Salieron cartas Increíbles Ahí De hecho Pues Creo que no le di La importancia Suficiente En el video Pasado Pero Quisiera mostrarlo Ahorita Tenemos aquí Los tres O sea En la misma Caja Pues nos salieron Los tres Entonces Este En diferentes Sobres Y todo ¿No? Eso estuvo Súper Súper Bien ¿No? Y Me gusta Que vengan Micas Esta Es un producto Increíble La verdad Es increíble Costoso Pero increíble Y pues No lo olvides Vamos a estar Subiendo Muchos más Videos De Yu-Gi-Oh Pokémon Star Wars Superhéroes Y toda clase De productos Que puedas Imaginarte No lo olvides Si te ha gustado El video Déjanos tu like Suscríbete A nuestro canal Y esto fue Golden Dragoness Hasta la próxima